Con su venia, señora presidenta. Permítame un momento, diputada. Con toda atención y respeto, reitero la necesidad de escuchar al orador sin hacer expresiones que puedan entorpecer su exposición. Adelante, por favor, diputada Lisset. Gracias. Gracias. Compañeras, diputadas y diputados, la democracia es un sistema político que reconoce a los ciudadanos el derecho a la elección de las autoridades, ya sea a nivel federal o estatal, que los han de representar y conducir en todo lo concerniente al régimen interno y externo de la nación. Nuestra nación es reconocida a nivel internacional como un país corrupto y quiero dejar claro que eso se lo debemos a la oposición. Ahora será del conocimiento internacional que en México las decisiones las toma el pueblo. Y ahora el pueblo dice que los expresidentes sean enjuiciados. Esos políticos que han enriquecido tendrán que darle la cara a la justicia. Por ello digo con toda firmeza que hoy la consulta no se consulta a los mandos políticos como acostumbraban ustedes la oposición. La consulta, sí se consulta, pero al pueblo de México, porque son ellos quienes toman las decisiones también de nuestro país. Porque en esta cuarta transformación le estamos regresando el poder al pueblo, para que sea éste quien dicte su voluntad sobre los asuntos de la nación. Señoras y señores legisladores, según lo dispuesto por el artículo 35 de la Constitución y por la Ley Federal de la Consulta Popular que lo reglamenta, corresponde a las cámaras del Congreso de la Unión, determinar por mayoría si la consulta popular es una cuestión de trascendencia nacional y de ser el caso, aprobar la convocatoria a consulta popular solicitada por el ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y que habrá de organizar el Instituto Nacional Electoral el primer domingo del mes de agosto. La trascendencia nacional de la consulta popular se infiere de los efectos benéficos, sobre todo las y los mexicanos, que puedan tener una consulta popular como lo que se presenta. En primer lugar, es posible afirmar con profundidad, porque estudios impíricos de ciencia política sí lo sugieren, que la consulta popular es una escuela de la democracia, pues se pretende a participar y se incentiva el involucramiento ciudadano en los asuntos públicos, ejerciendo el derecho a votar. Sin lugar a duda, el voto directo del ciudadano para resolver cuestiones de trascendencia nacional, con fundamento en el artículo 35 de la Carta Magna, expande el espectro del derecho político del ciudadano. Establecido para votar únicamente por los representantes populares que habrán de decidir en su nombre a asuntos públicos que atañen a la nación. En este sentido, la consulta radica también en un cambio de profunda en la práctica constitucional de México y en su cultura constitución. Pone a los poderosos en una situación de igualdad ante los desposeídos y hacerles entender que en la Constitución y las leyes también a ellos les aplica. Pues es esto y no otra cosa el significado auténtico del concepto Estado de Derecho. En este sentido, cabe decidir también a este honorable pleno que la consulta popular es de trascendencia nacional también, porque con ello México cumple con un compromiso internacional expresado en la Carta Democrática Interamericana, especial en el artículo 2 que dice que el ejercicio efectivo de la democracia representativa en la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros, la democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respecto orden constitucional. Por todas estas consideraciones, les pido a mis compañeras diputadas y diputados de la oposición que no tengan miedo de realizar consultas al pueblo, ya que ellos manifiesten su voluntad. Por eso es que el grupo parlamentario de Morena votaremos a favor, sí, pero a favor del pueblo a través de este dictamen. Muchas gracias. Gracias diputada.